Hola, ¿qué tal? Bien, pues, como veis en la imagen, en el título, pues para Ian Díaz, al final se va a cumplir su cesión al Milan, el equipo donde ha jugado esta última temporada, y va a jugar Champions. Ya se estaba rumorando bastante que Milan lo quería, con opción de compra, y al final, según Fabrizio Romano, esto es así, lo ha confirmado, va a tener opción de compra, o sea que el Milan lo va a poder comprar. Es una cesión de dos años, no de uno, sino de dos, y dentro de dos años acaba el contrato de Brahim con el Madrid en 2023, así que veremos qué pasa con él. Bueno, han puesto opción de compra, por 22 millones de euros, me parece un poco barato, lo hubiera puesto un poco más, pero bueno, no sé yo, a lo mejor, no lo sé. Eso sí, el Madrid se lleva 3 millones de comisión por esta cesión de dos temporadas, y, si lo compra el Milan, el Madrid puede volver a comprarlo con una opción de recompra de 27 millones, o sea que 22, si lo compra el Milan, más los 3 de comisión de estas dos temporadas, sería 25, y si lo vuelves a recomprar, son 27, entonces solo tendrías que gastar 2 millones en recomprarlo. Un poco así asa, veremos qué pasa, veremos. Lo mejor que tenemos es la opción de recompra, porque imagínate que lo compra el Milan por solo 22 millones, y de repente mejora y sube su valor, lo que sea, pues nosotros podemos comprarlo por 27 millones, así que bueno. Yo hubiera preferido quedármelo en el Madrid, porque creo que tiene más juego y más calidad que otros jugadores, pero así lo han decidido, Ancelotti, lo que sea, el director deportivo, lo que sea, pues mira, pues han decidido, han decidido ya por el Milan, va a jugar la Champions, en Milan lo quería, se ha gustado bastante, y bueno, todos contentos, pues bueno, pues más o menos, yo no del todo, pero bueno, es lo que hay, es lo que además me imaginaba que va a pasar. Ya se estaba rumorando bastante, bastante, así que, no ha sido ninguna sorpresa, pero bueno, veremos al final, lo compra en Milan, o lo devuelve, o el Madrid lo reencompra, veremos, eso ya lo veremos. Hasta luego.